Ajá, Mauda, ¿y cómo está la situación? Ajá, Mauda, ¿cómo está la situación? Sigue viuda, divorciada, casada, ¿cómo está la situación? No, pues yo sigo lo que sigo. Yo sola, mejor que... Yo no, así con un hombre, eso me cae en nombre. ¿Por qué, Mauda? No, no me da. ¿Qué pasa con los hombres? Muy pícaros son. ¿Qué pasa con los hombres? Muy pícaros. Muy pícaros. ¿Son pícaros? Sí. ¿Qué le hacen? Se va a Pasamora, allá a dormir con aquella mujer y todo eso, nada. A mí que me echan paja, Adriana y Dania son los mismos sinvergüenzos. ¿Por qué, dice usted, de esa gente? Porque ellos no agarran consejos a aconsejar. Decirle, bueno, ya que vos tenés tu mujer, cuidala. Vos tenés tu mujer, cuidala. No. No pingala, le dan, quizá. ¿Cree usted eso? Sí. ¿Por qué cree usted eso? Sí, porque eso se me ha metido a mí en el corazón, que alas quizá le dan ellas, porque es ningún. Porque en otras, en otras fueras no aconsejaran, me dijeran, pucha, vos tenés tu mujer, cuidala. No. Nada de eso. ¡Ay! 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 Venite, te va a caer ahí eso. Yo miro que hay hombres que cuidan a la mujer. Venite, te va a caer encima de la moto. ¡Ay! 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 Hay hombres que tratan de cuidar a la mujer y hay hombres que no. 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 ¡Coja serio! Y hay hombres que no han confiado con un solo calzón, mamá. No, es que tienen que andar metiendo la pinga en otra mujer. Y los mismos tienen, mamá. Y el mismo hoyo tienen todos. ¿Cómo, mamá? El mismo hoyo tienen todos. Oiga bien, mamá. ¿Qué clavo más serio? No está fácil, mamá. No. Sí, hombre. ¿Mejor solo? ¿A qué más la acompañada, mamá? Sí, me sale mejor. No, no está fácil. No, no está fácil. ¿Mm? No están fácil las cosas. No está fácil. Magda, ¿pero usted siempre le responde a él como mujer? ¿Le lava, le plancha, le daje comida o ya no? No, sí, yo sí. Yo le lavo, yo le lavo la ropa. ¿Y no le da cositas a usted, Celeste, a mí no que él no se porta bien? No, yo le lavo su ropa y todo. ¿Y qué le dice él? No, nada. Más bien, nunca lo van a ver todo curtido. Porque yo es que le lavo la ropa. Buena mujer. ¿Usted cogió una buena mujer? Yo sí, porque desde que me junté con ese, tengo pijazo de años de vivir con ese y no quieren componerse, pues hay que Dios mire qué va a hacer con ellos. No está fácil, mamá, ¿verdad? No. No está fácil, mamá. Marda, cuénteme, ¿y a qué amiga suya está en Estados Unidos ya? ¿Marle? Sí. Sí. ¿Y quién, quién, ella sola se fue? Sí. ¿Con quién, con quién pasó? Pues esa se fue y la mandaron a llevar. Ajá. Que la jodida voló en avión. ¿Tú para ahí que voló en avión? Sí, voló en avión, porque esa sola la mandaron a traer. A la amiga Marle. ¿Quién la mandó a traer? ¿Quién la mandó a traer? Bueno, supuestamente ella es el que mandó las flores. Le ayudó. Y ahí hasta con él, porque hasta le mandaron en la foto a los orbelinos, en la foto de él, en el cuerpo entero. ¿Con él? Sí, pero Marle no da la cara, ni mierda. No. No me está bueno muchas mujeres así, je bamba, con la gente en la red, je bamba a Estados Unidos. ¿Usted no diría que la llevaran así? Ah, cualquier plan puede ser. ¿Por qué cualquier plan puede ser? De irse a la porra. ¿Se iría a usted? Yo tengo huevos, lupa, que yo por... Porque estos no se quieren cazar, hombre, si yo ya quisiera tenerlos cazados a todos. Mauda, hablando de los cipotes, a usted le costó bastante criar esos guirros. ¿Sufrían ustedes, Mauda? Uy, ni quiero a Dios. Para criar esos cipotes yo sufrí bardes y maduras vendiendo plátano, yuca, limones, bueno, de todo. Y de todos esos, ¿quién era el más rebelde? ¿Hm? De todos los guirros, ¿quién era el más rebelde? El rebelde, no. Todos se criaron así. Bueno, yo a este, a Roger, dejaba cuidando a Yoyo, cuando estaba chiquito. Este lo cuidaba, a este le hacía la comida y le daba de comer, y lo bañaba y lo festía. Y ahí le ponía su calzón y ya, cuando yo llegaba, ya lo tenía bien comidito y bien vestido. Este negro, al otro. Y a Arbelina, ¿quién la cuidaba? Roger, también. ¿Y a Adancito? A Adancito, cuando yo me iba, le tocaba a la Arbelina y a Yoyo, a estar cuidándolos allí, al chiquito ese, a Adán. Porque ese Yoyo, cuando estaba chiquito, más así, él se ponía a cuidar a ese guirro. Él por otro, blanquito. Pero salen diferentes, ¿verdad? Salen diferentes. Porque a Roger sí se parece a usted igualito. Yorbelina y a Yoyo es igualito a Maco. Uy, ni que los dioses están diciendo. Ya a Adán, si no, dicen que no se parece a Maco. No, a nadie se parece ni a usted ni a nadie. A nadie. A nadie. Una mezcla. Otra mezcla. ¿Y cuántos hijos tuvo usted por todo? Yo tuve siete. Siete hijos. Dos mujeres y cinco varones. Tres mujeres. La Luisa, Orben y la que murió, tres. O sea, que tiene dos muertos usted. Sí, hay dos. ¿Reindicó? ¿Cómo se llama el otro? ¿René? ¿René? ¿Renécito? Sí. ¿Y cuál otro? Y hasta Miriam. Miriam. ¿Miriam? Miriam, además. Miriam. ¿Y hija de qué murió? ¿Cuántos años murió? ¿Y hija de qué murió? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estén? ¿De cuatro años? Sí. ¿Qué le pegó? De monilla. ¿Y le descuidó usted o qué? Pues yo no sé qué pasó con ella, porque le pegó una tos y una de monilla terrible. ¿No la pudo rescatar? No, pero llegando al hospital no se murió, una puerta del hospital, ahí cayó. ¿Y ya caminaba? Sí, y jalaba los frescos en el lomo. ¿Es mayor que quién? ¿Que todos ellos? De Roger, mayor de Roger. ¿Y en dónde está enterrada? En el panteón viejo. Allá está el otro también. Renécito, ¿y él de cuántos años murió? Yo, René, murió de 23 años. Así ponte va. Por eso yo le digo, yo yo, cuídate, deja de andar en la calle, la calle no te trae ningún beneficio, la calle traes, pues ya sabes que trae, le dije yo, todavía estoy hiciéndole. Entonces yo le dije, mira, trata de andar un rato en la noche y de allí, te echar a dormir. Un consejo sano, que venga a echarse a dormir, que cuando ya está él echado durmiendo, uno está tranquilo, ya no está sintiendo aquellas cosas horribles. Uno de nada es que sufre. ¿Sufren las madres creando que se llevan en la calle? Uy, ni que era Dios. ¿Piensa de todo? Piensa de todo. ¿No duermen esperando a que llegue el hijo? No, no duermen, porque está pensando un montón de cosas. ¿Y el qué le dice? No, hoy le dije yo, mira, le digo, trata de agarrar consejo, Jorgito, le digo, no quiero, yo le digo, que vos antes, temprano vas a echarte a dormir, le digo, cuando vos estás durmiendo, le digo, yo estoy tranquila. ¿Y qué le dice él? No me dijo nada, no que, más se enrolló a dormir. Mira, le digo, mejor echarte a dormir, le digo, no te quiero ver en la calle. Pues, a mediodía ya, ya llegó a la casa. Y volvió a salir allá donde, donde Nelsi, una pelo chela que hay en un mercadito, ahí trabaja con ellos. Ah, bueno. Ahí trabaja. No. Están alegres ahí, ¿verdad? Sí. Y el chapo laipazo. Ay, sí, yo le doy gracias a Dios, porque si quiere ese güiro, Nelsi, como lo quieren ahí, le dan trabajo. No, no, gracias a Dios, ¿verdad? No le falta la comida de Nelsi. Ahí hay fresco, ahí hay que todo. ¿Mauda? Así usted está tranquila, ¿verdad? Ah, pues, si uno está feliz de la vida. Pero usted lo quisiera ver en las cosas de Dios, Mauda. Yo lo quisiera ver adentro de una iglesia. ¿Y ora por él usted? Sí, yo le pido al Señor todos los días que me lo guarde y me lo cuide y que Dios lo transforme y lo cambie, porque es el único, solamente Dios, que lo puede cambiar. No hay nadie más, ¿verdad? No hay nadie más, solo Dios puede cambiar la vida de Jorjito. Sí, no es fácil, Mauda, las madres sufren mucho. ¿Sufren? ¿Sufren? Póngase para acá, porque viene gente y pongo. No es fácil entonces, Mauda. No, no es fácil. Pero bueno, que Dios le escuche su plegaria, porque las madres siempre pidan por sus hijos. Sí. Piensa uno, sí. Mauda, cuando le pasó el accidente de la cabeza, ¿se costuró usted o no se costuró? Sí. ¿A dónde la llevaron? Roger me llevó al hospital. ¿Cuánto le pusieron, cuánto? Siete puntadas. Cochajazo. ¿Cómo sintió usted o no? ¿Qué le pusieron? Uy, me quiero a Dios. Eso es triste. No, Mauda, ¿cómo sintió usted cuando el pearon en ese marimbaso? No, pero yo cuando sentí es que el chorro. Y el chorro se sentía calentito. Pero este ligerito, rápido, fruso, ya. ¿Le dolió, Mauda? ¿Duele eso? Duele, duele, sí. ¿Y le duele ya no le voy a doler ya? No, ya no. No es fácil, Mauda. No, sí. Bueno, yo he sufrido verdes y maduras ahí en ese pantano desgraciado. Porque ahí es un pantano. Ahí no es una tierra sana. Digamos que es un río. Cuando dice a llenar ahí, Dios me libre para allá. Va para allá. Ni quiero a Dios, ahí es un pantano. Es fácil, Mauda. Bueno, señores, Baudo nos está contando un poco la historia de sus hijos. No ha sido fácil. No, no es fácil. Quería arro, ¿le ha costado sangre y nariz a usted? A mí me han costado todo, sangre y nariz. La gente que a veces cree que usted ha sido una mala madre, no ha sido mala madre. No, güey, yo no. ¿Ha sufrido mucho, Mauda? Sí. Hacer así como están de grandes. Yo no dejo de ir a trabajar y les traigo su comida calentita y rusa. Ya cuando ya han comido, están bien llenitos. Ya me siento más, mejor. No es fácil para Mauda. Porque uno de enanas, uno de enanas quisiera ver el otro. Así como el mío, el otro blanco que me quitaron. Pero, lo que más, sé que la persona que me lo quitó, está debajo de tierra también. ¿Es un cuncelo para usted? Sí. ¿Ah? Sí, porque duele. Duele, Mauda. Luego le pasaron el carro aquí. ¿Y era blanquito, Mauda? Era blanquito. ¿Cómo a quién se parecía? No, pues era blanco. ¿Cómo a quién se parecía, pues? Ese, ahí tenía la foto. Estaba la foto todo feo, güey. Parez que en YouTube o en Facebook parez que lo tengo. ¿A quién se parecía? Bueno, él no se parecía a nadie. Pues que ese cuero salió bien blanco. El chalón hermoso. Igualita a la otra, a la flechuda que tengo allá en Progreso, lloro. Bueno, lloro, esta es la historia de Mauda contándoles un poco. Saludos a todos los que nos miran, Mauda de Puloso sentimental. Saludos ya.